¿Por qué Darillanki y Romeo Santos aún no han realizado una colaboración musical? ¿Es verdad eso? Una gran interrogante. Quizá no ha llegado. Nuestros oyentes son finos, señores. Nuestros oyentes son finos. Y me escribió uno de ellos, residente de los Estados Unidos, y me hizo esa pregunta. Me dijo, van acá, debatan allá de por qué no se han unido esas dos fuerzas, señores, sobrenatural, en una canción. Romeo Santos, Darillanki. Romeo viene con una colaboración con Nicky Young. Hubo algunas fotografías que se colgaron en las redes sociales, videos también. Y Romeo ha colaborado con muchos artistas del reggaetón. Don Omar, ¿quién más? Wilson y Yandel. ¿Quién más? Bueno, así... Ocean, que no sea urbano, urbano, pero... Él es urbano. Ocean es urbano, pero anglosajón. Ah, pues todavía vamos a agregar a Dre, a Lil Wayne, ahí. Son urbano, pero anglosajón. Anglosajón. Hay que ver, realmente, porque recuérdate que Yankee es medio fuñón para los... Pero Yankee colaboró con Prince Royce. Pero te voy a explicar algo. Yankee es medio fuñón para el término de negociaciones cuando se trata de colaboraciones, porque tú sabes que él iba a hacer una colaboración con un artista de aquí que no voy a mencionar, y tú supís, tú te acuerdas, ¿verdad, de eso? Sí, pero no es la misma dimensión. No, pero a lo mejor se habla un tema, uno nunca sabe. Porque, oye, no hay, no hay una excusa para ocultar eso, o sea, de por qué no hayan grabado el mayor exponente de la bachata y el mayor exponente de la música urbana. Y más si Yankee ha grabado con Royce. Eso seguro se ha contemplado. Quizás no, y quizás no, señores. ¿Qué no? No, quizás no. Eso algo no puede ignorar muchas veces. No, no, quizás no. Romero ha grabado con Mark Anthony, que es de género salsa. Con todo el mundo, que son de otro género. Eso era algo inexplicable. Y yo me quedé con la boca abierta cuando supe lo de las negociaciones esas que se iban. Digo, oh, a lo mejor y Romeo es rock izquierda con los negocios. Yo lo que sé es que si eso se da, señores, se paraliza el mundo, Daddy Yankee y Romeo Santos, que hay que ser sinceros, las últimas dos canciones de Romeo no ha dado como ha dado Romeo los últimos años. Como el Romeo que... Imitadora, muy buena. Vaina héroe favorito. Héroe favorito. Sí, no ha dado como es Romeo. No, no, es Romeo sin bulto. Sí. Si no, no deben de sueño. Sí. El sonido que tuvieron los temas es porque es Romeo ya. Exacto, pero no, no. Pero no tiene esa magia que caracteriza a Romeo, que el día de hoy ya se estuviera cantando. Hay canciones que Romeo saca, por ejemplo, Mi Corazoncito y cosas así. Y listo, por ejemplo. Que la policía y la Cruz Roja salen a chequear los puentes, los puentes peatonales, a ver, para que no se tire nadie por ahí arriba. Romulo vuelve a la gente loca. Yo recuerdo cuando Mi Corazoncito, el lío que se armó. No, no, es de la misma producción nueva. Y de la producción anterior también. De las últimas que él hizo, de las dos que él tiene solo. La gente hablando solo en la calle, hablando solo y llorando en la calle. ¿Y por qué tú lloras? Yo no sé, yo no sé. Romulo volvió a la gente loca. Hay mucha historia con Romeo. Hay mucha gente que... Romeo es parte de su soundtrack, de su vida, señores. ¿Real? ¿Real? Sí. Hay una mezcla ahí de DJ Kass. Pero no se le fue. Está en Aloe Focke Play. Mírame, de aventuras. Ay Dios. Verá, que una pregunta. Romeo. Generalizando. ¿Romeo es o no el artista latino de música en general más grande? No. Ricky Martin. Esa discusión la tuve con... Ah, ok. La tuve con el batallón. Pero Romulo está cerca. Cuando... No, está medio lejos. Claro. ¿Y quién está? ¿Y quién está más? Después, Shakira. Ah, espérate. Ah, pero que verdad que Shakira es... No existe, Shakira. No existe. Shakira es latina. Shakira. No, de Rusia, ¿eh? Esto no está de Colombia. De Rusia, de Shakira. Shakira. Y Ricky Martin, el más grande de todos los latinos. El tigre que más ha llegado. Ese tigre es Ricky Martin. Sí. Ricky Martin. Real. Vive la vida loca. Tú te puedes acostar a dormir diez veces. Te mueres, revive. Convive la vida loca. Convive la vida loca. La ha vivido muy bien la vida. Espérate. Sí, sí, sí. Muy bien, que lo ha echadido. Y bien loca que la ha vivido. Ay, mi amor. Díganle que ha vendido millones de discos. Millones de discos. Julio Iglesias. No, porque Julio Iglesias es otra cosa. ¿Qué? No estamos hablando... De habla hispana. De habla hispana. Hablamos latinos de habla hispana. Sí, pero que es otra cosa. Y eso es incluso otra época. Eso ya es. Ah, pero no es el T-Tel no tiene una boca para cantar. Sí, pero que incluso otra época. No cante entonces. Esa es muy jodo ahora. Sí, pero esa es aparte. Pero de todas partes. Esa es otra liga. Sácalo de ahí, por favor. A por eso vamos a poner Luis Miguel ahí. A por eso. A por eso. A por eso. A por eso. Ay, sí. Que ese fue que puso lo cual lápiz Luis Miguel. Y que Luis Miguel no suena en la Venezuela. Que coga cien mil cumbillas de dólar, ¿no? Dijo. Ya lo adiviso, ¿eh? Ok, ¿qué asista latino ahora mismo puede llenar el... El quién? El Yankee. Dos veces. Dos, plan, plan. Dos, diez. Bloopi, pa, puro. Romeo Santo. No, 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 no. Él solo. Saca a Romeo. Quita a Romeo, porque por eso estoy diciendo, porque como él no es el número de uno cállido va a cero. El mercado, el mercado. No, Romeo. ¿Hacía a Romeo? No, no, no se sabe. Mercado. O sea, porque el mercado latino que habita la ciudad de Nueva York es más, 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 más Romeo que... No, romeísta. Es romeísta, no. Es el mercado. Ahora, si vamos a Miami, ya es otra cosa. Sí, es otra cosa. O sea, en esos países hay muchas mujeres gorditas. Todas las gorditas son de Romeo. Romeo en todos los conciertos, la que sube tiene 40 libras más. En este 300, 340, 380, 410, 440. Romeo, muchacho. Un día, él nos faltan 15 conciertos. Andy. En el concierto número 13 va a ser con una grúa que van a tener en frente. ¿No crees que... Para cerrar, una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? No te vayas a parar, doctor, que te conozco. Ni te me vayas a quillar. Que tú prediques... Insensible. El premio Nobel de la Paz. Es insensible. El premio Nobel de la Paz. El más abagante. No, ¿cómo llama el que interda a la gente en Gritos Rey? ¿Cómo es? Ten cuidado. Ah, el doctor ese. Cruz y minías. Cruz y minías. Cruz y minías. Que el hijo tiene la misma vocación. Sandy. También. Sandy. No te vayas. No te vayas a defender. Pero va, pero va, ¿no está? Aterriza. Sandy, oye. Pero va a la pregunta. ¿No ha grabado Yankee con Romeo, verdad que no? No. Mira, le está viendo los panties a la presentadora. Pero es por Dios. Estamos de la madre. Y Romeo. Es tu programa. Oye, y las últimas dos canciones, Romeo, no han dado heavy, ¿verdad? No han dado. ¿Cómo? Han dado, pero no. No, pero no. No han dado, no han dado. Pero los sonados se han pegado. Han sonado. ¿No crees tú que esa firma, Ronection, la sal también se devolvió para esta la sal? Sí. Seguimos. A lo Fokker Radio Show.